¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe! Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon Magee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Ahora, acompáñenos en este fascinante recorrido A Través de la Biblia. Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo catorce de este primer libro de Reyes que comenzamos en nuestro programa anterior. Continuaremos hoy nuestro estudio leyendo los versículos 10 al 16, donde el profetaías continúa hablando y entregándole a la esposa de Jeroboam el mensaje de Dios, y dice así esta porción de los versículos 10 al 16. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol, hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros, y el que muere en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad morirá el niño. Y todo Israel lo endechará y le enterrarán, porque de los de Jeroboam sólo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová Dios de Israel en la casa de Jeroboam. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. O sea que esta enfermedad y la consecuente muerte del niño Abdias, hijo de Jeroboam, fue un acto directo de disciplina de parte de Dios. Y continuamos leyendo los versículos diecisiete hasta el veinte. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó, y vino a Tirsa, y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. Y lo enterraron, y lo endechó todo Israel, conforme a la palabra de Jehová, la cual él había hablado por su siervo el profeta Ahías. Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el Libro de las Historias de los Reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fue de veintidós años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo. Jeroboam no había atendido a Dios durante los años de su reinado, y por tanto Dios hirió su posesión más preciosa, hirió a su hijo Abdias. La muerte de ese muchacho es conmovedora, especialmente cuando pensamos que le habría seguido como rey, pero esto fue el juicio directo de Dios. Ahora uno creería que, mientras tanto, las cosas seguirían mejorando en el Reino del Sur, bajo Roboam, el hijo de Salomón, pero no fue así, no mejoraron de ninguna manera. Leamos los versículos veintiuno hasta el veintiocho de este capítulo catorce del primer Libro de Reyes. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De cuarenta y un años era Roboam cuando comenzó a reinar, y diecisiete años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naamá, Amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Al quinto año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa real, y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos, hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban, y los ponían en la cámara de los de la guardia. El viejo Roboam ahora empieza a caer. ¡Ah, pero salvó las apariencias! Cuando los escudos de oro fueron tomados por el rey de Egipto, él los sustituyó por escudos de bronce. Y luego se nos dice que hubo una guerra civil. Podemos leerlo aquí en los versículos veintinueve y treinta. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo, ¿no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá? Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Como usted puede ver, amigo oyente, las cosas iban de mal en peor. Y por último, en este capítulo catorce, tenemos la muerte de Roboam. Aquí en el versículo treinta y uno dice, Y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naamahamonita, y reinó en su lugar Abiam, su hijo. Y así toca a su fin el capítulo catorce de este primer libro de reyes. Llegamos ahora al capítulo quince. Abiam, hijo de Roboam, siguió a su padre en el trono de Judá. Fue tan malo como su padre. David sigue siendo la norma de excelencia contra la cual deben medirse los reyes de Israel y de Judá. Jeroboam, por su parte, llegó a ser la norma de maldad para los reyes del reino del norte. También se menciona aquí, sin encubrimiento, la única mancha negra contra David. Abiam no hizo nada digno de mención, ni bueno ni malo. Sin embargo, se registra aquí su muerte. En la última parte del capítulo catorce, veíamos que Roboam, hijo de Salomón, reinó sobre el reino sureño de Judá y Benjamín, y que Jeroboam reinó sobre Israel en el norte. Fue él quien encabezó una rebelión de las diez tribus norteñas. Hubo una guerra civil entre los dos reinos. Esto condujo a una larga y amarga guerra fratricida, con hermanos luchando contra hermanos, y no creemos que haya nada que sea más malo que eso. También dirigimos su atención sobre el hecho de que, después de David y hasta aquí, ninguno de los reyes ha sido bueno. El hecho es que no hubo ni un solo rey bueno en el reino del norte, en el reino de Israel, y solamente hubo ocho reyes buenos durante el reinado sureño de Judá en el linaje de David. Tenemos, pues, que después de la muerte de Roboam, su hijo Abiam asciende al trono. Comencemos entonces leyendo los primeros dos versículos de este capítulo quince del primer libro de los reyes. En el año dieciocho del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá, y reinó tres años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Notará usted, amigo oyente, una cosa de mucho interés en toda esta sección. Cada vez que se menciona a un rey, notará usted que se menciona también el nombre de la madre. Y eso es extraño. Generalmente se nos dice quién es el padre del hombre y a quién le siguió. Pero en esta porción, el nombre de la madre se da muchas veces. ¿Por qué? Bueno, creemos que es porque la madre tiene mucho que ver con la influencia en la vida de su hijo. Vemos aquí que el motivo por el cual Dios registró el nombre de la madre junto con el nombre del rey, y estos son reyes malvados, es que ella era parcialmente responsable de la manera en que salió su hijo. Si hubiera sido un buen rey, la madre también sería parcialmente responsable. Ella tuvo que compartir la responsabilidad de cómo salió su hijo. Amigo oyente, vivimos en tiempos cuando hay mucha condenación y juicio contra los jóvenes que se han hundido en el pecado. Reconocemos que a veces los problemas también se presentan en los hogares cristianos. Pero generalmente, la crianza de un joven tiene algo que ver con la manera en que sale éste. Ordinariamente estos jóvenes tienen una madre que es parcialmente responsable de la manera como se portan y viven. No se puede eludir esa responsabilidad, amigo oyente. Ahora, sabemos que esto hiere en lo vivo, pero tenemos que reconocer que la madre ha tenido su oportunidad de influir sobre su pequeño hijo. Y si es que un joven se ha criado sintiéndose como si le han descuidado, no le quieren y que no le aman, quizás la madre deba pausar por un momento para pensar en esto. En lugar de tratar de salir elegida como presidenta de la clase de damas y de cantar en el coro y de desempeñar todo tipo de actividades en la iglesia, no sería malo que se quede una noche en casa para recoger en sus brazos al pequeñito y amarle, dejándole saber cuánto es que en verdad le ama. Eso es algo que se descuida mucho en nuestros tiempos. El problema más grande que muchas parejas jóvenes tienen hoy en día es encontrar niñeras para cuidar al niño mientras están fuera. Permítanos decir, amigo oyente, que necesitamos madres que tomen a Pepito y a Rosita en sus brazos y les amen de veras. Se requiere muchísimo amor, amigo oyente, para crear un niño. Y esto tiene mucha importancia. Hemos pasado mucho tiempo hablando sobre este tema porque francamente se presentará muchas veces. Cada vez que tenemos un rey malo, el nombre de la madre también se da. Y creemos que Dios se está tratando de decirnos algo. Ahora, si era un buen rey, también aparece el nombre de la madre. O sea que se le atribuiría eso a la madre. No nos gustaría ser madre de algunos de los pícaros que conoceremos en las Escrituras. Nos perturbaría muchísimo haber sido la madre de alguno de estos reyes, por ejemplo. Pero continuemos ahora con el versículo 3 de este capítulo 15 del primer Libro de los Reyes. Habiam anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Habiam anduvo en todos los pecados de su padre. Es decir, siguió el ejemplo de su padre. Es que papá también comparte la culpa de cómo sale el hijo. Papá es quien da el ejemplo. Habiam no se había criado en un hogar muy bueno, y llegó a ser un rey vil, malísimo y depravado. Y su padre y madre son responsables hasta cierto punto. Se nos dice que no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre, aquí en el versículo 3. Y aquí vemos una vez más que David es la norma con la cual se compara este rey. Es una norma humana, pero también es una norma que Dios aceptó. Ahora, ¿por qué aceptó Dios a David? ¿Le aceptó debido a su pecado? No, amigo oyente. Esa fue una mancha negra en su vida. Le aceptó porque confesó abiertamente todos sus pecados a Dios y porque amaba realmente a Dios. El pecado era la excepción y no la regla en la vida de David. Y el versículo 4 dice aquí, en este capítulo 15, del primer libro de los reyes, Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él, y sosteniendo a Jerusalén. Ahora, el linaje de David, amigo oyente, nunca termina hasta cuando uno llega al Señor Jesucristo. Allí termina. Uno no puede seguir el linaje de David después de Cristo. Dios dice que no dejaría extinguirse la lámpara hasta el cumplimiento de su pacto que hizo con David. Habrá uno que se sentará en el trono y que reinará sobre todo el mundo, y ese es el Señor Jesucristo. Y leemos en el versículo 5 ahora, Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Uriaceteo. Aquí Dios menciona los elementos del buen éxito de David. Pero alguien dirá, Esperen un momento, ¿qué les parece esa mancha negra? Dios lo registra, dice aquí, salvo en lo tocante a Uriaceteo. Bueno, esa es la mancha negra. Ahora, fuera de eso, David obedeció a Dios. David no siguió en sus pecados. El rey de Babilonia sí siguió en pecado. Lo que David hizo una sola vez, el rey de Babilonia hizo todos los días. El pensamiento de todo esto lo expresa el Señor Jesucristo cuando dio la palabra del hijo pródigo. Amigo oyente, es posible que un hijo se meta en el chiquero. Necesitamos reconocer eso. El hijo de Dios puede meterse en el chiquero, pero el hijo de Dios no se quedará en el chiquero. Ahora, ¿por qué no se quedará allí? Bueno, la razón es obvia, y es que es hijo del padre y no es cerdo. Pero, los cerdos viven en chiqueros, los hijos quieren vivir en la casa del padre. Y, amigo oyente, si usted quiere vivir en un chiquero, allí es donde debe estar. Y eso nos dirá quién es usted. Pero si es que usted se ha metido en el chiquero y tiene un deseo de clamar a Dios deseando estar en casa, él lo llevará a casa, le recibirá. Ahora, David sí hizo mal, pero David confesó su pecado, y David obedeció al Señor en todo lo demás. Y creemos que es necesario tener cuidado de no criticar a David. David, amigo oyente, es un gran hombre. Sí, era un gran hombre. Y ahora vemos que llega a ser la norma, una norma terrenal, por supuesto, contra la cual los reyes siguientes fueron medidos. Leamos ahora el versículo seis de este capítulo quince del primer libro de los reyes. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Se nos dice ahora que hubo un tiempo de guerra civil. Fue un tiempo cuando el hermano luchaba contra el hermano. Esto, por supuesto, debilitó el reino. Continuemos ahora con los versículos siete y ocho de este capítulo quince del primer libro de los reyes. Los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. Y durmió Abiam con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó Asa, su hijo, en su lugar. Como usted ve, amigo oyente, Abiam no hizo nada digno de mención durante su reino, con la excepción de hacerlo malo. Fue un rey malo. Por tanto, murió y fue sepultado con sus padres. Luego vemos que le sucedió Asa en el trono. Y llegamos ahora al primer rey bueno. Y tenemos ganas de gritar, ¡Aleluya! ¡Hemos hallado a un buen rey! ¡Claro que es Asa! Leamos, pues, los versículos nueve hasta el once ahora. En el año veinte de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Y reinó cuarenta y un años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Como usted puede ver, amigo oyente, Asa comenzó su reinado durante los últimos dos años del reinado de Jeroboam. Asa reinó por cuarenta y un años. Tuvo uno de los reinados más largos de los reyes. El hecho es que solamente dos reyes reinaron por un tiempo más largo que Asa, y fueron los reyes Asarías, Ousías y Manasés. Ahora Asa fue un buen rey y su madre se llamaba Maaca. Eso quiere decir que se le atribuye a ella la manera en que Asa salió. El versículo once nos dice una vez más que David era la norma de la excelencia para un rey. Asa fue igual a David. Ahora, ¿qué hizo Asa para merecer esta comparación? Veamos lo que dicen los versículos doce hasta el quince. Porque quitó del país a los sodomitas, y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre, y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado, y lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. O sea que, Asa no favoreció a los homosexuales. Resistió a la homosexualidad. Amigo oyente, no es ningún indicio de civilización el que alguna nación caiga a tan bajo nivel como el que vemos en nuestras grandes urbes hoy en día. Dios entrega a cualquier pueblo que tenga una sociedad licenciosa y que permita la homosexualidad libre. Es un indicio de una degradación crasa. Y parece que no hay nación que no esté experimentando esta plaga inmoral. Alguien tiene que hablar claro en estos tiempos. Es necesario reconocerlo como pecado. Debemos darnos cuenta que los que se involucran en las actividades homosexuales son personas depravadas y degeneradas. No se puede caer más bajo que eso, amigo oyente. Cuando uno se hunde tan bajo, Dios lo entrega a su pecado, y lamentablemente nuestra sociedad parece que va en esa dirección. Asa, pues, resolvió este problema, y por eso se le llama un buen rey. Y Dios, amigo oyente, no ha cambiado en manera alguna su pensamiento en cuanto a la homosexualidad. Leamos ahora los versículos 16 y 17 de este capítulo 15 del primer libro de los reyes. «Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y edificó a Ramá, para no dejar a ninguno salir ni entrar a Asa, rey de Judá. Asa, rey de Judá, hizo la guerra contra Baasa, rey de Israel. Parece que esta era una guerra civil constante. Ahora se nos dice que Asa hizo otras cosas también. Tuvo que aplacar un reino que surgía en el norte y que llegaba a ser más y más poderoso y dominante. Ese reino era el de Siria. Veamos los versículos 18 hasta el 20. Entonces tomando Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa real, los entregó a sus siervos, y los envió el rey Asa a Benadad, hijo de Tabrimón, hijo de Esión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo, «Haya alianza entre nosotros, como entre mi padre y el tuyo. He aquí yo te envío un presente de plata y de oro. Ve y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí». Y Benadad consintió con el rey Asa, y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel, y conquistó Hijón, Dan, Abel-Bet-Maaca, y toda Sineret, con toda la tierra de Neftalí. Asa envió a Benadad regalos de oro y plata para aplacarlo. Para evitar que Benadad invadiera su reino, Asa hizo una alianza con él. Y esto probablemente es lo único que hizo Asa que pudiéramos calificar como malo. Continuemos leyendo los versículos veintiuno y veintidós. Oyendo esto, Baasa dejó de edificar a Ramá y se quedó en Tirsa. Entonces el rey Asa convocó a todo Judá, sin exceptuar a ninguno, y le quitaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y edificó el rey Asa con ello a Jeba, de Benjamín, y a Mispah. Claro que Asa hizo todo esto para protección propia y de su reino. Tenemos luego la enfermedad y la muerte del rey Asa. Leamos los versículos veintitrés y veinticuatro de este capítulo quince del primer libro de los reyes. Los demás hechos de Asa, y todo su poderío, y todo lo que hizo, y las ciudades que edificó, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, mas en los días de su vejez enfermó de los pies. Y durmió Asa con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Josafat su hijo. Como ya hemos mencionado, estudiaremos en forma más detallada el reinado de Asa cuando lleguemos al segundo libro de crónicas. Ahora, como veremos, Josafat fue otro rey bueno. Pero dejaremos esta parte para nuestro próximo programa, porque nuestro tiempo por hoy ya se ha agotado. Así es que vamos a detenernos aquí por hoy. La invitamos, pues, para nuestro próximo programa. Hasta entonces, amigo oyente, y que las bendiciones del Señor sean con usted, en todo tiempo. Este programa es producido por Radio Transmundial.